Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Bueno, pues ni hablar, ya decíamos un equipo mexicano que muestra muchas limitaciones, sobre todo, lo habíamos dicho desde antes, la defensa mexicana es muy porosa, pero hay que decirlo, de media cancha para adelante y tuvieron momentos fantásticos. ¿Y quién iba a decir que Matías Bozo iba a convertirse en el gran goleador del equipo mexicano? Que Jiménez, que le urgió un gol, lo iba a hacer. Actuaciones sobresaliencias, el de Grito Medina tuvo un primer tiempo, no lo esperábamos, yo me uno a eso. Pero siento que México tiene muchos problemas en la defensa. En los tres goles que le metieron a Corona, no tenía nada que hacer. Mira, creo que sorprende Miguel Herrera, no en el parado táctico, porque ahí decide casarse con su línea de tres, pero sí sorprende en salir a comerse la pelota, presionar a los chilenos en su intento de salir con la pelota controlada. Sabemos que Chile es un equipo que trata muy bien la pelota, y entonces México al achicar ahí, causa el error en la salida del primer gol, así se genera esa notación para el equipo nacional. No sé si el aire se le... Le dibujó a Chile el primer medio, en el segundo ya no apretaron tanto. No, ya no podía. Sin aire México ya no pudo apretar, y Chile empezó a adelantar líneas, y nos salvamos de una goleada. Sí, se sintieron mucho más cómodos en el segundo tiempo, mostrando que hoy esta selección chilena es muy superior a esta selección mexicana. Y bueno, pues para México un empate que lo deja en este momento, en el tercer lugar del grupo, controlando su destino, porque si México llega a ganarle a la selección de Ecuador, estará calificando un empate, le daría posibilidad. Creo que México lo que debe guardar de este partido, es lo que hacen adelante sus goleadores, la presión al equipo rival, lo de los mediocampistas al momento de tener la pelota, y obviamente Miguel Herrera seguir trabajando en esa línea de tres, que no funciona. Muchos espacios, Pablo, y equipos como Ecuador, que tiene buenos futbolistas de medio campo para arriba, los pueden aprovechar. Hoy Chile lo demostró, Bolivia nos puso en aprietos, Ecuador creo que puede complicar también. Bueno, pues ahí va el equipo mexicano, contra viento y marea, honestamente que este partido, sin que estemos felices, nos deja a todos con buen sabor de boca. Lo decía muy bien Juan Carlos, este equipo que hoy mostró garra, que mordió, que peleó, que metió la pierna, y que no fue un rival fácil. México no puede salir a ser un rival fácil para nadie. Hay un nivel que defender, y creo que hoy, honestamente, para el nivel de la selección que tiene nuestro país, contra el nivel que tiene Chile, pues México se salvó de algo que parecía lógico, una derrota. Así es que bueno, pues el arbitraje influye, y hoy nos benefició. Punto. No hay más que decir. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y sigue toda la información de tu deporte y de tu equipo favorito. Empieza ahora dándole clic a estos videos.